hola hola chicos y chicas bienvenidas nuevamente hoy les traigo esta petición de un look para morena espero que les guste voy a estar aplicando mi corrector de liur en el tono almendra puedes utilizar cualquier corrector no no es algo así específico pueden utilizarlo cualquiera voy a estar utilizando esta paleta de adara y voy a tomar la sombra marrón un poco más oscura aunque es depende de tu elección puedes utilizar la más clarita yo utilicé la más oscura luego estaré utilizando otra sombra también encima puede ser cualquier tono café y lo vamos a difuminar que esa parte si quiero que sea difuminado no quiero que sea así súper marcado o bien oscuro solamente creo que quede así un ahumadito vuelvo a utilizar este corrector almendra y lo voy a aplicar en todo mi párpado luego utilizaré de la misma paleta un dorado verde de la blanco y lo voy a aplicar en todo lo que rado clarito con una brocha pequeña voy a estar aplicando a toquecitos la sombra luego utilizo nuevamente la otra brocha y voy a estar utilizando este delineador líquido tú puedes hacer tu delineado con cualquier delineador que te guste que tú gustes o tengas así de preferencia yo estoy utilizando ahorita este el que es líquido de kate para la línea del agua si estoy utilizando esta vez un lápiz blanco porque quiero que mis ojos luzcan grandes y redondos así que voy a estar utilizando blanco pero si gusta también puedes utilizar un color tono piel el color blanco también lo estoy poniendo debajo de las pestañas porque también después voy a estar aplicando sombra y voy a estar utilizando la misma sombra que hemos estado utilizando lo que es en la cuenca esta lo vamos a difuminar y vamos a estar aplicando del claro a oscuro para que al menos se vea como que las pestañas un poco más gruesas y también pueda marcar nuestros ojos y se vean más grandes utilicé también este brillo de nyx puede ser cualquier otro y lo apliqué arriba del delineado también estoy utilizando estas pestañas de melia lashes pero antes de eso voy a estar aplicando mi máscara y también una sombra que sea tono piel lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja y lo vamos a difuminar para que no se vea nada exagerado ni marcado voy a estar aplicando ahora mis pestañas ya que el pegamento se secó un poquito y así es más fácil y práctico de poner las pestañas también estoy utilizando otra máscara esta de acá que mi esposo me compró esta así que la estoy probando tiene dos o sea una en cada lado yo utilicé las dos juntas pero bueno primero una y después la otra claro pero si me gustó como me dejó las pestañas también estoy utilizando este pigmento suelto de adara y lo voy a estar aplicando en el lagrimal para darle luz esto depende de ti puedes hacerlo más bajito o más claro el labial que estoy utilizando se llama Iconic y es de OPB y es un color súper intenso y a mí me encantó para este maquillaje ¡Gracias! 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 Bueno lo único que hice fue utilizar mi cabello suelto y unas argollas y bueno eso sería todo chicas espero que les haya gustado este maquillaje que me lo habían pedido y bueno nos vemos hasta la próxima no te olvides de dar un me gusta a este vídeo si es que te gustó y también suscribirte al canal nos vemos hasta la próxima chicas bye bye